Tenemos a Proconsumidor, que clausurará los centros que comercialicen productos que no cumplan con estándares de calidad establecidos en las normas de salud durante el asueto de Semana Santa. La directora de la entidad, Anina del Castillo, agrega que las medidas corresponden a la intención de proteger los derechos de los consumidores y evitar el expendio de productos que no se ajusten a las reglas. Hace más de 15 días Proconsumidor está en los principales establecimientos donde se desplazan los turistas y los vacacionistas, retirando productos que estén dañados, que no estén aptos para el consumo, productos que puedan estar afectados de ratas y cualquier otro componente. La idea es retirarlo, pero además sancionar a los comercios que puedan establecer esas prácticas que a toda vista generan un daño importante para las personas que puedan consumirlo. Estas declaraciones ofrecidas dentro del lanzamiento del operativo Vigilia Pascual Semana Santa 2017 en la región este del país.